¡Hey! ¿Qué lag hay mi gente? Bueno, 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 bueno. El panita mío se tuvo que ir. So, bienvenidos a la segunda parte del episodio anterior. Este, no logré jugar con el panita, se tenía que ir. So, no... Suño. Ok. Se está laggeando un poquito. Se escucha como que la goza. Ok, so, seguimos para la misión. Que tengo que hablar con Tortus. Está medio laggioso esto, a ver. ¿Y esta quién es? ¿Y esta? Eso son gente, papá. Gente que está metida aquí en el server. Con Tortus que está por aquí. ¿Dónde? Ah, míralo allí. Míralo allí. Me están intentando decir hola, pero yo los picheo. Ah, ahí estás. Tenemos que encontrar la princesa. Oye, pero ya terminé. Ah, ahí estás. Un panita de roja sin un litro es nada más que un montón de perros. Ahí está. ¿Tú me picheo, yo te picheo? Ah, ahí estás. Ok, vamos a ver. Ok, aquí. Obtene un parro de explosivos. Vamos a obtener los explosivos. Y vamos a darle al... El alfa de los lobos. Vamos, Yauka, vamos, Yauka. Tendré yo la suficiente E.P. para enfrentarme al alfa de los lobos. Eso lo veremos ahora. O será mi primera muerte. Primero no me gustaban las mecánicas de este juego, pero está más o menos ahora. Porque le estoy cogiendo un poquito de... Estoy cogiendo el swingcito. Yo sé que por aquí no voy a poder subir. Porque estos juegos así... Ah, no, mira. Ah, a ver. Sí, estos juegos siempre son gay así. De que uno no puede subir por la montaña. Sí, así siempre son así. Anyways. ¿Y a este se le puede ayudar? No se le puede ayudar. ¿Este fue el carajo? Bueno. Bueno, por aquí sí se puede subir. ¿Ok? Eso sí lo pegamos. Y por aquí no se puede subir. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esta gente tiene que como que... Como que no sé, como que... Dejarle estas pendejadas de que ya no se pueda subir por el monte ni nada de eso. Son estupideces. Odio los juegos que son así. Son mundo abierto, pero... Va un fucking monte y tú no puedes subir el jodio monte. Anyways. Vamos por acá. Déjala ahí. Déjala ahí, ya que bregue. Vamos por aquí para abajo. Es muy importante. Estoy subiendo la experiencia. Así es que se levelea. ¿Entiendes? Vamos por aquí. Van matando porquerias por aquí. Es que yo creo que se levelea. Así es que no levelea. El juego es a que Slash así. Ok, bueno. Seguimos por aquí. ¿Qué hay aquí? Copper. Dice que hay Copper. Yo quiero esto. Pero este mamabiche. ¿Qué estás persiguiéndome? Estoy quieto. Ok. Bueno. Vamos a minar aquí. Chévere, ¿viste? Todo el Copper que me toca. Ok. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Eso por acá sí es. Ok. Por lo menos tiene que irse a buscar el lobo ese. Y este es el lobo, ¿no? Ese es un lobo salvaje. Un lobo salvaje. Parece que necesito uno más de este, ¿verdad? No sé, algo pasó ahí. No sé lo que pasó, pero para adelante. No sé. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. No sé lo que pasó. Yo no sé lo que pasó. No sé que algo siento. Mírame. Despreocúpate. Yo de ti no muerdi. Ok. Aquí está la bomba. Esta es la bomba que yo tenía que coger. Una de dos. Y este es el lobo alfa, ¿es verdad? Ok. Este es el cabrón. A ese cabrón que le damos que me den. Tranquilo. Vamos ya. Le gana el gran low alfa aquí. Le metí las cabras. Esa es la que hay. Si no puedo coger esto. Si puedo coger este. Lo emotional es esto. Lo hongo. ¿Por qué estoy cogiendo los lobos? Porque tal parece. ¿Por qué estoy cogiendo los hongos? Porque tal parece que así es que se le da el A. Oh, mira, mira. Borra un poquito el cabrón. Ah, ahí estás. Lleguen esta noticia a los Dragon Knights, ahora. Agua. Por favor. Vamos a ver con los Dragon Knights esto. Y después que hablamos con los Dragon Knights, lo vamos a dejar ahí. Va a hacer lo último que hagamos por hoy. Ustedes saben que este videito, no lo voy a juntar, lo voy a poner separado. Pero, ya ustedes saben que este es parte del videito que va anteriormente a este. Hicimos un descubrimiento, señoras y señores. Ok. ¿Quién es Dragon Knights? No hay que me robar. ¿Habamos que destruir a este cabrón? No hay que destruir a este cabrón. No hay que destruir a este cabrón. El crow y el dragón. No hay que destruir a este cabrón. Ese olor no va a salir. ¿Quién es un problema? Me ha llevado un gran desastre. Me toque el tránsito de los que se arraba. locales. Puedes volver aquí a cualquier momento. He tomado un gran deporte. Vamos a ver lo que puedes hacer. Vamos a acelerar esto rápido. ¿A dónde se puede hacer esto aquí mismo? Le damos esta misión y ahí lo cerramos. Puedo ayudarme. Estoy preocupado por la princesa. Vamos a ver lo que puedes hacer. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Quería que pudiera decir lo mismo sobre mi abuelo. Hmm. Muy fresca. Ok. Vamos a ver si puedes quemar uno de tu propio. Solo recuerda. Vea lo que el animal necesita. Luego reacciona. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver lo que puedes hacer. Vamos a ver. Vamos a ver si hay pelas. Vamos a ver si hay pelas. Vamos a ver si hay pelas. Vale, vamos a ver. Nos sembrano. No, 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 no. Pues Andcorsiobutón, ya tengo que estar rápida. Que si! Que no tiene eliembros delальный gruponista. Y cabrón, mato el caballo. Como carajo, voy a tu muñeta. Información, bosqueo. Vamos a ver si se puede. No, porque no he podido. No, porque no, porque no he podido. No, porque no he podido. Y jugando... Ok, control el tablo. Mira esta, ya lo hizo Y como esta lo hizo La verdad es que no entiendo como hacerlo Vamos a verla que rapidito Vamos a ver lo que dice Como se hace eso La verdad es que no atendí el tutorial Eso fue lo que me jodió Los cabrones mataron a los caballos La verdad es que no es el título Hay que decirle hi a ver si nos enseña como hacer esto de los caballos Decía control tap No hacía nada el cabrón Ok, ya entendí más o menos, ya entendí Necesito que esto esté aquí el A Está activo ya Necesito que esté aquí en el F2 Ok, ya entendí Esto F4 ¿Dónde está el de caballo? Supone que está en F2 F5 Vamos a sacarlo, vamos a darle close Y se lo desactive de nuevo Te doy a este tipo AF2, ¿verdad? Ah, sí que sí puedo Y se lo desactive de nuevo Nacho, ya no sale Mi caso es nada Ok, aquí estamos Vamos ahora Que tiene dos diferentes Me tomo el cabrón Bueno, ya al menos ya sabemos como es que se hace Vamos de nuevo Vamos de nuevo Un poquito a poco Un poco un doblebo, ok, ya veo como es la pendeja, ok, 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 ok. Ok, ya veo como es la pendeja, bien, 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 vamos ya, vamos ya. Ya veo como es la pendeja, me he tardado bastante, bastante en aprender, pero ya veo como es la pendeja. Ahora vamos. Ok, 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 es que hay que dejarlo apretado, pensaba que no había que dejarlo apretado. Hay que dejarlo apretado. Pero, bueno, si esta no me sale, pues, no sé qué decirle, es verdad que no. Ok, digamos. Coño. ¿Qué carajo? Ok, 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 ok. Ya es de calladito, calladito. Qué jodienda se movió el cabrón. Se acuerda a este. Qué mierda, me cago en 10. Ahora vamos. Ahí vamos, ahí vamos, vamos. Vamos, al gran domador de caballos. Vamos, vamos. Ya sí que se rodea. Vamos, 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 vamos. El gran domador de caballos. Vamos, vamos a completar esto. Opa, espérate, no, así no se baja uno. Así se baja uno. Y como el diablo me bajó el caballo. Ok, así. Así se baja uno el caballo. Bien, bien, bien. Ok, yo creo que este es el mío, ¿verdad? Anyway, mi gente, aquí lo voy a dejar. Denle like, comenten, share, lo que sea. Y seguimos encendido. Esa es la que hay, mi gente. Será hasta la próxima.